En un marco de sur celestial y al rayo solar va la frueltud En el pecho un soberbio ideal y un ansia sin mar de goce y salud Una insignia en el corazón, un emblema como ilusión Y en el alma un deseo de honor y de gloria que vibra y es siempre emoción Luchar, me gusta varonil, luchar con ansia juvenil Y para la raza conseguir el ejemplar del porvenir Luchar, luchar para triunfar, luchar y nunca desmayar Aletando siempre la esperanza de imponer la divisa Vencer y vencer Caballeros del juego hay que ser Al campo a salir, con fe y con balón Atresarios que van a ofrecer Empre va a gentil, ejemplos y vigor La confianza y la inspiración del amor a una institución Adelar los aliento y hacer que el esfuerzo con obede gloria un campeón Luchar, me gusta varonil, luchar con ansia juvenil Y para la raza conseguir el ejemplar del porvenir Luchar, luchar para triunfar Luchar y nunca desmayar Aletando siempre la esperanza de imponer la divisa Vencer y vencer Vencer y vencer Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.